Oye, en 1988 lanzan el Ritmo Mundial y junto con ese disco, un dueto fascinante que para mí es uno de los más importantes en la historia de la música en español, que es Vasos Vacíos. ¿Cómo se da la idea de grabar esta canción con Celia Cruz? Mirá, son esas cosas que se dan un poco de vuelta. Vamos a la buena suerte, al destino. Se da un poquito de casualidad. La música, como antes también te había hablado, la música que se escuchaba en Buenos Aires está bastante lejos de la música latinoamericana y más cercana a la música europea o americana. Y en una cena en la casa de un productor argentino estaba invitado Vicentico, también estaba invitado Jerry Masucci, que era el dueño de Fania Records. Y así un poco cenando y un poco en serio, un poco en broma, salió, que venga Celia Cruz a grabar, que venga Celia Cruz a grabar. Y a Jerry Masucci le pareció una gran idea porque le parecía que capaz que gracias a este grupo que estaba teniendo mucho éxito en Argentina, que eran los fabulosos Cadillacs, capaz que lograba que alguien escuche a Celia Cruz en Argentina. Claro. A veces la diferencia de conceptos de lo que uno piensa, capaz que todo el mundo hubiera pensado que nosotros queríamos subirnos al éxito de Celia Cruz. Y en este caso fue lo contrario, lo cual es una locura, una injusticia, porque Celia Cruz era una artista mundialmente famosa, salvo en Argentina. Y así fue que vino, vino a Argentina, grabamos en una sesión de trasnoche de ritmo mundial, que fue muy linda, me acuerdo muy bien. Pero fue un tema que en su momento tampoco trascendió mucho. Verdaderamente el tema Vasos Vacíos se hizo muy conocido, porque después fue editado en los años 90, el disco donde está Matador. Entonces, como es el disco donde está Matador, arrastró a otros temas a ser muy conocidos, y Vasos Vacíos se hizo conocido como 5 o 6 años después de haber sido grabado. Sí, yo me acuerdo incluso, incluso hasta después, bueno, al menos aquí en México, yo estaba en la primaria, era como año 2000, 2001, por ahí fue cuando aquí en México empezó a sonar durísimo, que de hecho coincidió con la separación de ustedes en 2001, ¿no? Claro. O sea, como que aquí teníamos un delay un poquito con Argentina, yo me acuerdo oírlo como en 2001. Bueno, es ese delay que existía en ese momento en todo el mundo, hasta que se inventaron estas cosas de las redes sociales, internet y todo eso que hace que todo sea instantáneo. Pero sí, era un delay que era normal que así fuera en ese momento.